Año 2008, yo daba mis primeros pasos en Geneulinux de la mano de Ubuntu, de la mano de un Genome 2, que en esa época era el escritorio que traía la distro, y comenzaba a aventurarme en este mundillo del pingüino. En ese año, en el 2008, KDE pasa de la versión 3 a la versión 4. Una versión que recuerdo en todos los blogs, los usuarios que eran todavía más antiguos y tenían mucho más tiempo en esto, yo era novato, criticaban mucho, criticaban muchísimo, no estaban de acuerdo, había mucha discordia. Yo un tanto por eso, por escuchar esos comentarios, y además porque estaba dando mis primeros pasos, y además porque Genome 2 me encantaba, dije bueno, me quedo acá, no lo probé. Pasaron un par de años y yo me animé a instalar Plasma, allá por el 2010, 2011. Ya no tenía mi equipo de escritorio, sino que lo que tenía era una humilde Netbook, una Acer Aspire One, que tenía un giga de RAM. Era un equipito con un Intel Atom muy lindo en cuanto a su construcción, en cuanto a la calidad de los materiales, pero claramente bastante limitado. Me aventuré a instalar Plasma 4 y en ese momento tuve como un enamoramiento con este entorno. Más que tenía además una opción, un widget que convertía a todo el entorno en un entorno pensado para pantallas pequeñas, tipo Netbooks, que se llamaba Plasma Netbook. Yo estaba enamorado, pero la realidad es que no lo pude usar mucho porque era extremadamente poco hardware para ese entorno, la verdad que sufrí mucho y bueno, no me quedó otra alternativa que ir a aventurarme a conocer XFCE, a conocer LXDE y ahí, bueno, si bien probé Plasma con Magella, con OpenSUSE, con Kubuntu, tuve que terminar migrando a entornos más livianos. Toda esta intro tan larga y aburrida es para contarles que en el 2024 vamos a ver el renacimiento de KDE Plasma 4. ¿Con qué? Con el proyecto Katana. Vamos con la intro y les muestro. Hola, ¿qué tal amigos de La Garza Resistente? Bienvenidos a este nuevo episodio aquí en el canal. Episodio que, bueno, como les decía en la intro, a mí me trae unos recuerdos hermosos porque, como les decía, yo tardé en llegar a Plasma, no me llamaba la atención Plasma y cuando llegué con un hardware tan modesto, no pude disfrutarlo. Entonces, me terminé, no me quedó otra alternativa que enamorarme de XFCE, enamorarme de LXDE. Me acuerdo que una de las distros que usé bastante tiempo fue Axturix. Axturix es una distro española, estaba desarrollada en su momento por un chico muy, muy jovencito, tenía 14 o 15 años y ya le mostraba que era un crack para estos temas y estaba muy, muy bien lograda la distro, me había encantado esa distro. Y esa distro tenía una versión con KDE, la cual no podía moverla yo con cierta fluidez y tenía una distro tipo Lite que era con el escritorio LXDE que fue ahí donde me metí de lleno. Pero siempre, después de haberla probado y lamentablemente no la podía mover, pero me quedó con eso de querer usarla, usarla, usarla y usarla. Y recién ahora, digamos, cuando tuve la posibilidad de tener un hardware un poco mejor como para probarla, Plasma 4 ya no existía, teníamos a Plasma 5. Digamos, es como que Plasma 4 no me esperó y yo no esperé a Plasma 4, básicamente. Esta triste historia tiene un final feliz. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque lo que sucedió a Plasma 4 fue Plasma 5, que fue realmente superador. Y por otro lado, porque además tenemos Plasma 4 de nuevo, gracias a unos chicos que han agarrado el código de Plasma 4 y lo han forkeado. Tema que generó, cuando hablo del tema de Linux y las bifurcaciones y demás, en el video anterior se armó un bardo más o menos, pero esto es así, las licencias lo permiten, así que hay forks y forks y forks. Bueno, apareció uno de Plasma 4 que se llama Katana. Así que vamos a la pantalla y empecemos en este andar por Katana Desktop. La página web del proyecto Katana está alojada en GitHub. El usuario que nos trae esta distro es Fluxer. Bueno, tiene esta pequeña web de presentación dentro de lo que es el proyecto de GitHub y nos vamos a ir directo al GitHub del proyecto. Katana nos dice, no tiene mucha información, eso sí, bien, no tiene mucha información. Este es el repositorio principal y lo que nos dice es que, bueno, seamos libres y seamos eficientes. Katana es un fork de KDE Software Distribution que hace énfasis en la eficiencia. Hasta ahora, esta versión, este fork de KDE 4, ha probado ser 50% menos hambriento de recursos y muy rápido. Bueno, Katana, ellos lo que dicen acá es que le dan todos los créditos al equipo de KDE Software, pero porque es un fork de ellos. Y dice que, bueno, el software siempre puede ser mejorado, nos pide que a los usuarios mandemos nuestras opiniones, nuestras reviews, etc. Y también ayudar a hacer lo que es la traducción de los componentes del sistema. Bien, esto es todo. Vamos a ir a una máquina virtual y les voy a explicar cómo se hace. Bien, aquí con la herramienta Boxes vamos a crear la máquina virtual. Esto lo voy a pasar súper, súper rápido porque hay un montón de videos, inclusive acá en el canal, donde se muestra cómo es la instalación de Debian. Pero sí les tengo que dar un tip que me pasó a mí en una instalación en máquina real y no quiero que les pase a ustedes. Bien, acá les quiero hacer una recomendación. Cuando yo quise probar el entorno Katana, lo que había hecho era agarrar una instalación que yo tenía de Debian con el escritorio LXQT. Tuve un problema porque LXQT ustedes saben que utilizan, por ejemplo, muchos programas que se utilizan en KDE Plasma. Bien, son librerías QT, entonces comparten muchos programas. De acuerdo, de hecho, la mayoría de las distros con LXQT vienen con K-Mail, por ponerles un ejemplo. Y hay un programita que es el System Settings, que se llama de la misma manera. Y obviamente cuando yo lo instalo sobre un Debian, me pone System Settings versión 4.35. Y acá me está instalando o va a buscar instalarme el System Settings versión 2.0. Y el sistema tira un error diciendo que no puede pisar la instalación del software mucho más nuevo. Si intento borrar eso, empieza a romper dependencias y se empieza a hacer un despelote. Entonces, si quieren probar esto, consejo número uno, háganlo en máquina virtual, como lo estamos haciendo ahora. Y si lo van a hacer sobre máquina real, traten de no tener muchas librerías QT, porque estas versiones de Katana, todos los programas y las librerías se llaman igual, pero con un versionado completamente distinto. Así que tengan cuidado con eso, porque no van a poder directamente avanzar y hasta pueden romper la instalación actual que tengan. Si es que están usando, por ejemplo, LXQT o Plasma 5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá nosotros? es directamente hacer una instalación sin nada. O sea, una instalación en donde después, al iniciar, vamos a tener solamente la TTI. ¿De acuerdo? No vamos a tener absolutamente nada y vamos a lograr una instalación súper, súper limpia de Katana. Bien. Le dejo las utilidades estándar, nada más, que son las utilidades que se usan por consola. Y listo. Vamos nomás. Así que va a ser súper rápida la instalación. Bien, bien, bien. Vamos a arrancar nuestro Debian. Peladito, peladito. Totalmente vacío, sin nada adentro. Vamos a arrancar y vamos a proceder con... Ahí está. No tenemos pantalla de bienvenida porque no tenemos instalado LightDM, no tenemos instalado... Ni siquiera tenemos instalado un servidor gráfico acá. Acá estamos pelados, pelados. Bien. Bien. Ya estamos adentro, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es convertirnos en súper usuario porque recuerden que Debian no trae sudo, no trae sudo activado por defecto. Así que nos vamos a ir a convertirnos a usuario root. Y a su vez acá vamos a hacer lo primero que hay que hacer siempre, un apt update en caso de que haya alguna actualización. No, está todo actualizado. Recuerden que todavía no tenemos casi nada instalado, así que es poquito lo que hay que verificar. Y ahora sí, ahora sí, vamos a empezar con la instalación del escritorio Katana. Para instalarlo, tengo apuntado acá al costado porque el comando la verdad que no me lo iba a aprender de memoria. Así que para instalar Katana vamos a maximizar esto. Ahí está. Tenemos que hacer... Primero, primer paso. Vamos a introducir esta orden, o este comando. Bueno, eco, vamos a colocar esta comilla simple. Dev, vamos a abrir... Tengo muy poca visibilidad acá. Vamos a abrir comillas... No comillas, paréntesis. Trusted igual 10. Cerramos. HTTPS, dos puntos. RAW.GitHub. User. Content. Punto com. Barra Fluxer. Que es el usuario que nos trae este fork. Barra. Katana. Guión medio. Debian. Barra. Master. Barra. Espacio. Barra. Cerramos la comillita. Ahí está. Y... Lo mandamos. Con esto lo que hacemos es... Ese símbolo es para hacer una tubería. A, en este caso, el archivito. ETC. ETC. APT. Sources. Upa, cualquiera puse. Sources. Punto list. Punto de. Barra. Katana. Punto list. Uy. Ahí está. Le damos Enter. Y ahora queda hacer simplemente un... APT. Update. Y por último, un... APT. Install. Y el paquete se llama... Katana. Guión medio. Workspace. Y miren todo lo que va a instalar. Porque no tenía, como les digo, ni siquiera tenía... Motor gráfico. No tenía nada. ¿Sí? Le vamos a decir que sí. Le damos Enter. Y vamos a esperar que se instale nuestro Katana Decktop. Ya volvemos. Bien. Ya instaló todo lo necesario. No hubo ningún error. Nada espectacular. Lo que vamos a hacer ahora es reiniciar la máquina virtual. Pero antes voy a hacer un APT. Install. Htop. Porque... Quiero ver cómo... Cómo utiliza los recursos, ¿no? Listo. Ahora sí, vamos a hacer un reboot. Y vamos a entrar. Y vamos a hacer un viaje por el túnel del tiempo. A... KDE 4. Año 2008 hasta el 2014. 2015, perdón. Bueno. Tenemos la pantalla de login. Que no es la misma, pero es muy, muy similar a la que traía KDE 4 en ese momento. ¿Sí? Es muy, muy similar, pero no es la misma. De hecho, recuerdo que traía unos íconos acá. Bueno, vamos a poner la contraseña. Y vamos a... Tengan cuidado porque está marcado por defecto una versión pura en X. Pura. No es lo que queremos probar, ¿sí? Tenemos que hacer clic acá en la del medio. Porque la otra es la sesión a prueba de fallos. Esta es la del medio. Perfecto. Y le vamos a dar a Login. KDE 4, señores. Volvió KDE 4. ¡Uh, qué lindo! Me encanta. Cómo me gusta este entorno. Me encanta esta versión. Me encanta. Primero vamos a ver si le podemos poner más resolución. Tengan en cuenta que este proyecto está sumamente beta, ¿sí? Es probable que encontremos un montón de errores, ¿sí? Un montón de errores. Pero... Es KDE 4. Lo han logrado. Lo han logrado. Impresionante. Impresionante. ¿Dónde está mi resolución? Acá. Vamos a dar a aplicar. Aceptamos. Bien. Bueno. El fondo de pantalla es horroroso. Vamos a cambiar. Vamos a... ¡Uy! El El Arrún. Este era el clásico. Ahí está. Señoras y señores, con ustedes tengo el honor de presentarles a KDE 4. Plasma 4. Cuando salió era muy odiado y yo cuando lo probé dije, lástima que no te puedo usar porque no me daba el cuero. Pero siempre tuve ganas de usarlo, ¿sí? Tenemos el panel inferior, ¿sí? Con el lanzador. Este lanzador se llama Kikoff, creo. ¿Dónde está el nombre? No me dice el nombre. Bueno, pero tenía un nombre. Había varios tipos de lanzadores, al igual que en KDE 5. Y este era Kikoff, si no me equivoco. ¿Dónde tenemos acá? En pestañitas, ¿sí? Los favoritos, las aplicaciones. Bueno, como verán, le falta traducción, ¿sí? Claramente. Le falta todavía traducción en todos los componentes. Me está llamando Desktop y no Escritorio. En Applications, Computers, Recently Used. Bueno, detalles, detalles. Seguramente, a medida que vayan más voluntarios al proyecto y ayuden a traducir, se van a ir mejorando estas cosas. Pero es igual, es igual, es igual, es igual. Es Plasma 4 traído de nuevo, revivido. Acá tenemos las aplicaciones favoritas, ¿sí? Podemos nosotros hacer un pin. O sea, agarramos, por ejemplo, no sé. Bueno, esta no. Podemos ir a, por ejemplo, a K-Mail. Y ahí le ponemos Añadir a Favoritos y va a aparecer acá. ¿Sí? Va a aparecer ahí. Tenemos acá todas las aplicaciones ordenadas por Categoría, Desarrollo, Internet, Multimedia, igual que cualquier otro menú. Tenemos la funcionalidad de buscar una aplicación escribiendo directamente acá, directamente ahí. Acá tenemos acceso a todo, en carpetas del sistema, a nuestra Home, ¿sí? Todo, todo completo acceso a la papelera. Este era uno de los lanzadores más, más, más completos que había en esa época. Y el acceso también a las preferencias del sistema o para ejecutar un programita. Se abre acá y desde acá uno podría ejecutar un programa, ¿sí? ¡Qué maravilla! Acá aparecían todos los programas y archivos. Programas y archivos que usábamos más frecuentemente. ¿Bien? Y el botón para apagar el sistema, para salir, para bloquear pantalla, cambiar de usuario, apagar, reiniciar, etc. Un menú, pero recontra, recontra completo. Acá tenemos los botones de los escritorios que los toco y no me cambia, no está cambiando porque normalmente aparece una leyenda acá en la pantalla. Tenemos la barra de tarea donde van a ir todas las aplicaciones que vamos usando. Por ejemplo, vamos a abrir una terminal. La terminal es console, la misma que se usa en KDE 5. Solo que esta es una versión más vieja, nada más, digamos. Y acá ven que está en solo íconos la aplicación activa. Está un poquito chiquito el panel. Lo voy a subir. Para eso teníamos este botoncito de acá, que tenía el botón plasma, igual que el que está acá arriba. Este era para controlar el panel. Y acá, por ejemplo, nos decía, si nosotros pulsamos y arrastramos, lo cambiamos a la posición. Tanto arriba, abajo, a los costados, etc. ¿Bien? Y acá también pulsamos sin soltar el mouse y vamos cambiando el tamaño. Vamos cambiando el tamaño. Ahí lo vamos a dejar para que sea más visible, se pueda ver bien en el video. Acá tenemos para agregarle widgets a nuestro panel, que siempre hubo muchos. Miren todos los que hay. Por supuesto que no debe haber tantos ahora, porque esto me imagino que hay que ir portándolos, ¿no? Me imagino. Pero están casi todos. Qué maravilla. Qué espectáculo. Bueno. Están casi todos, todos, todos los que teníamos en aquella época. Ahí agregábamos los widgets. Podríamos agregar un espaciador. Y acá había más opciones. Si queremos que esté alineado al centro, a la izquierda, a la derecha. Si queremos que siempre esté visible, que se esconda. Maximizar el panel. Bloquear los widgets. Eliminar el panel. Porque podríamos poner dos, tres, cuatro instancias del panel las que se nos dé la gana. Este, y todo eso lo podríamos hacer. Y después acá tenemos la bandeja del sistema. El widget de audio. El widget de audio. Ahí está. Para controlar el volumen. La captura. ¿Sí? Acá tenemos como un botoncito colapsable. En el que nos mostraba notificaciones y todo. Eso igual se podía configurar. ¿Sí? Si yo hacía clic acá. Y ponía. Settings. Yo acá podía poner que se vean siempre. ¿Sí? Visibilidad. En disposición el teclado. Visibilidad automática. Es decir. Que si yo no utilizo mucho este widget. El sistema lo ocultaba. Pero quedaba ahí. Pero lo ocultaba. No me lo mostraba. Me dejaba un panel más limpio. Pero yo puedo poner que sea que se muestre siempre. Que se muestre siempre. Que se muestre siempre. Notificaciones. Que se muestren siempre. El notificador de dispositivos también. Pongo aplicar. Y le doy a ok. Y ahora ven como cambió. Tengo todos los widgets visibles. Y nunca se van a ir. Los use mucho o los use poco. Siempre van a estar ahí. Y el clásico relojito. ¿Sí? Con su calendario. Bien. Vamos a cerrar acá. Vamos a ver otro componente que tenía clásico de KD4. Que es esta cajita de herramientas. Se llama Toolbox. ¿Sí? Que si tocamos ahí. Podíamos agregar un panel nuevo. Podríamos agregar widgets al escritorio. Porque en esos años. Eran los años de los widgets. ¿Se acuerdan que Windows Vista había? Digamos era todo una novedad. Porque tenían el relojito. Tenían un reloj acá en el escritorio. Y demás. Bueno. Eso fue copia pura y dura de esto. De KD Plasma. Porque KD Plasma ya lo tenía. Este. KD3 ya lo tenía. Así que imagínense. Windows creo que se la pasó copiando acá de posta. No tanto a Genome. Pero acá de E. Se la pasó copiándolo. Acá podemos hacer Add Widgets. Y vamos a agregar un reloj analógico. A ver si se puede. ¿Qué pasó? Ahí está. Nuestro relojito analógico. Que también tenía varios temitas. Me acuerdo. No sé si acá los tendrá. No. No. No los tiene. No importa. Ahí está nuestro reloj analógico. Qué maravilla. Y podíamos agregar muchas otras cosas más. Miren estos efectos de transparencia que tenía. Era precioso. Sí noto que tiene como un feo render los bordes del relojito. El relojito. Sí. Tiene como una fea renderización eso. No así el panel. El panel se lo ve igual a lo que era. Lo mismo el menú. Pero sí el widget. El widget no se ve bien. A ver. Agreguemos otro. Como puede ser. A ver. Un monitor. Sí. Puede ser el monitor. O la previsión meteorológica. A ver. A ver si funciona. Sí funciona. Anda. 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 Miren. Y es verdad. Están haciendo 2.8 grados en estos momentos. Hace un frío de pelarse. Qué locura. Qué locura. Qué maravilla. Por supuesto. Todo con sus respectivas sombras. Miren. Si abren un programa cualquiera. Van a ver que arroja una sombra de color azul. Pero ese color se lo podía modificar. Porque Cadet ya desde esa época sobreabundaba en opciones de configuración. Y veo que esta versión de Katana respeta eso. Qué locura. Qué locura. Bueno. Todo eso podíamos hacer desde este botoncito. Sí. Podíamos bloquear la pantalla y podíamos apagar el equipo también desde acá. Qué maravilla. Teníamos dos opciones de layout para lo que es todo el escritorio. El escritorio clásico. Que es este que ven acá. Sí. Que es un escritorio limpio. Limpio. Completamente limpio. O sea. El reloj y el clima están porque yo los puse. Yo los puedo eliminar. Ambos. Ahí. Ojo. Si yo pongo un reloj. Cualquier widget. Si yo pongo un widget acá. ¿No es cierto? Pucha. Ahí está. Vamos a agregar de nuevo el relojito. ¿Sí? Si yo acá. Ay Dios. Cerremos esto. Ahí está. Si yo acá. Pongo bloquear los widgets. ¿Sí? ¿Ven que ya no los puedo agarrar? O sea. Si cliqueo el reloj me sale el calendario. ¿Sí? Al igual que acá. Pero yo quiero moverlo y no puedo. Está bloqueado. Está pegado al escritorio. ¿Sí? Es bloqueado los widgets. Y también se bloqueó el panel. Como ven. No tengo más la manito esa que tenía acá. Así que para desbloquear. Si quiero modificar. Tengo que ir acá y poner. Unlock widgets. Y ahora sí. Me aparece esta. Esta pestañita de acá. Donde yo puedo eliminar. Acá me volvió a aparecer. El botoncito de plasma. ¿Sí? Espectacular. Espectacular. El escritorio. Como les decía. Tengo dos opciones. El escritorio por omisión. Que es este escritorio. Que están viendo acá. Todo completamente limpio. O podría poner. Un disposición de carpeta. En donde. En realidad. Ahí ya aparecen los iconos del escritorio. Pero. Miren esto. Yo acá. Podría poner. Una presentación. O sea. Hacer que el fondo vaya cambiando. Y me permitía. Y me permitía. Elegir. Qué carpeta quería que me muestre. ¿Sí? Acá está. La parte de location. Puedo cambiar la carpeta. Que se yo. Puedo ir a. Barra home. A la raíz. Y me muestra todas las carpetas de la raíz. Por supuesto que voy a estar en modo solo lectura. No voy a poder cambiar nada. Pero. Puedo poner. Elegir. Qué carpeta. Quería. Colocar en el escritorio. ¿Sí? Eh. Todo, 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 todo. La mayoría usábamos el escritorio por omisión. Qué lindo. Bien. Eh. Bueno. No puedo mostrar el programa. Porque esta es una instalación Debian. Pelada, pelada, pelada. No tengo ni navegador web. Este. Pero sí. Lo que quería ver. Era el consumo. Para eso vamos a hacer un H-top. 379 megas. En máquina real me estaba ocupando 400. ¿Sí? Estaba de 400 moneditas. El uso del procesador 0%. Acá. Acá está un poquitito más alto. Máquina virtual. Este. Pero como ven. Es súper, 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 súper livianito. ¿Sí? Muy, muy livianito. Muy bien. Una de las cosas. Sí. Vamos a cerrar. Una de las cosas que. Más llamativas. Eran las preferencias del sistema. Que son estas que ven acá. Y desde acá podíamos configurar el. Ven que está. Algunas cosas están traducidas. Y otras no. Ahí tienen un problemilla. Eh. Accesos rápidos y gestos. Asociaciones de archivos. Detalles de cuentas. Eh. Esto era muy útil. Me acuerdo. Porque yo. Eh. Acá cambiaba las rutas. Desde acá. Yo cambiaba la ruta. Eh. A el. Digamos. A la carpeta. Home. ¿Sí? Que yo tenía. Dentro de la home. Yo tenía una carpeta de datos. Entonces yo acá. Podía poner. Home. En lugar de poner. Eh. Home. Lgr. Ponía datos. Eh. Documentos. Datos. Música. Entonces desde Dolphin. Cuando entraba a documentos. O a música. Me mandaba directamente ahí. ¿Sí? Era como hacer un enlace simbólico. Pero de forma gráfica. ¿Sí? Espectacular. Vamos para atrás. Acá tenemos para instalar todo lo que es idiomas. Ah. Estaba. Está en inglés. Está en inglés. Por eso. No. Tienen algunas cositas que no están traducidas. Vamos a buscar español. Eh. Es un poco incómodo porque tengo que sostener el botón del mouse. Porque si no. Se me va. ¿Ven? No lo mantiene abierto al diálogo. Eso es un rito a tener en cuenta y a mejorar. Eh. ¿Dónde está? Ah. Está como E. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a ir. Ahí está. Español Argentina. Sistema métrico. Bien. Vamos a hacer ahí. Y vamos a poner. Apply. Bueno. A ver si me toma. El lenguaje. Vamos a hacer. Vamos a cerrar sesión. Y veamos si lo toma. No me respeto el wallpaper. A ver. Erma. Y hay un bug. No me respeto. Se acuerdan que yo había cambiado a este. Y no me lo respeto. Vamos a abrir las preferencias. Y vamos también a volver a colocar. No se quedan los diálogos desplegables. No se quedan. Hay que mantener el. El botoncito presionado. Muy bien. Bueno. Estamos acá. Seguimos. Sin respetar también el idioma. Si. El idioma sigue estando. Dice que está en español. Argentina. Pero como verán. No está todo traducido. Notificaciones de aplicaciones y del sistema. Apariencia del espacio de trabajo. El estilo visual de esa época era el oxígeno. Los usuarios de KDE Plasma 5 saben que actualmente es el breeze. Si. El tema brisa. Bueno. En esa época era el oxígeno. También podíamos hacer que luzca como Windows 95. O como Clean Lux. Que era más a los genomes en esa época. Si. Vamos a ir a Oxygen. Si. Y acá me acuerdo que permitía. Cuando teníamos equipos medio pobretones de recursos. Podíamos poner de que cargue menos efectos. Para que nos dé más. Libere un poco la CPU. Si. Era maravilloso. Bueno. Acá tenemos para configurar los colores del sistema. Esta era la clásica paleta de colores que traía. Si. Que loco. Miren todas las opciones que había. Miren todas, todas, todas las opciones que tenía. Podíamos tocar hasta los colores de cada cosa en particular. Miren. De todas estas opciones. O sea. Es impresionante. Cansaba, ¿no? O sea. Yo creo que abrumaba a los usuarios. Nos permitía elegir la decoración de las ventanas. Podríamos ir por. Se podían instalar muchos más, ¿no? Pero podíamos. Por defecto teníamos el oxígeno y el plástico. Que era también más a los genomes. Claramente el oxígeno con esos botones con relieve. ¿Sí? Que ya se perdió ese tipo de diseño. Yo lo extraño mucho. A mí me gustaba mucho. Fíjense que los botones. Son con relieve. Es más. Vamos a configurar esto para que sean un poquito más grandes los botones. ¿Sí? No. No es acá. Es acá. Vamos a poner. Tamaño de los botones. Tamaño de los botones. Tamaño de los botones. Large. Large. Sí. Un poquito más quizás. A ver. Very Large. Bueno. Ahí se va a ver bien en el video. Obviamente estéticamente queda espantoso tan grande. Pero lo voy a dejar así para que se luzca mejor. Ven que tiene ese relieve los botones. No solamente tiene relieve sino que tiene hasta como sombra. Una preciosura. Y teníamos el tema del entorno. Teníamos el tema aire que es el que está ocupando. Teníamos aire para netbooks que cambia un poquito. ¿Sí? Ahí está. Cambió. Se hizo como más sólido el fondo del panel por ejemplo. O el tema oxígeno que era un tema más oscuro. Ahí está. Que tiene por. Hay que decirlo. Poca. Se lee mal los botones. Por ejemplo acá. ¿Sí? Acá hay que complementarlo a esto. Con lo siguiente. Acá. Vamos a darle oxígeno dark. Para que sea más coherente. A ver. Veamos si lo toma el cambio. Vector de archivos. No lo tomó. No aplicó los cambios de tema. Bueno. No importa. Sí. Seguramente vamos a encontrar un montón de bugs. Un montón. Vamos a probar de nuevo. A ver. Probemos con este. No. A ver. Este. Que es oscuro. Ahí está. Ahí lo cambió. A ver. Ahora está más legible esto. Y vamos a ver. El gestor de archivos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tenemos tema oscuro señores. En KD4. O Katana. El tema del escritorio. Como les decía. Los iconos. Solamente trae los iconos arilla. Que son los mismos que estaban en esa época. Los mismos. Los cursores Oxygen. Y acá podíamos poner los tipos de letra para absolutamente todo. Como verán. Tiene 300 millones de opciones. Acá podíamos poner accesos directos a Amazon. Bueno. Directamente a todo lo que se nos dé la gana. Las aplicaciones predeterminadas. Bueno. Esto. Acá miren. Podíamos configurar los efectos de escritorio. Igual que. Es muy parecido a KD Plasma 5. A las opciones. ¿Sí? Miren todas las opciones de efectos que tenía. Los escritorios virtuales. Los bordes de pantalla. Los bordes de pantalla venían desactivados. Vamos a poner que acá. Haga por ejemplo. Aquí arriba va a ser un. Presenta las ventanas. Sí. Ese. Pero. Lo llevo. A ver. Hago un Apply. No. No anda. Acá lo que tendría que hacer en teoría. En teoría tendría que. Bueno. Hay cosas que no funcionan. No anda el Snapping. Como ven. Si yo acá lo llevo hacia el borde superior. Debería maximizarse. Ahí está. Y acá. Ah. Sí. Sí anda. No dije nada. Lo que pasa es que no hace la animación. Que estamos acostumbrados. ¿Sí? Pero. Sí funciona. Miren. El Snapping hacia los bordes. Ahí está. Y. Hacia arriba. Maximiza. Espectacular. Pero lo que no me está funcionando es el ver todas las ventanas. Aunque quizás haya que tener varias ventanas. A ver. No. Cambiemos de borde. A ver. Vamos a ir a. A este. Presenta las ventanas. Perfecto. A ver. No. Recuerden que esto es beta beta beta. Así que. Les tengamos paciencia. Ah. Esperen. No estaba aplicado. A ver. Capaz que ahora anda. No. No. No estaba aplicado. Aplicado o no aplicado no funciona. Espacio de trabajo. Está a la disposición netbook. A ver. A ver si funciona. No. No funciona. Es decir. Lo único que funcionó fue que me mató los bordes de ventana. Pero. La disposición netbook. Implicaba un montón de cambios visuales. La disposición netbook. Mandaba el panel a la parte superior. Con un montón de widgets. Para suplir la ausencia de bordes de ventana. Y veo que. Acá solamente mata el borde. No aplica los demás cambios. Así que nada. Vamos a volver al desktop. Para volver a tener bordes. Ahí está. Cambiador de tareas. Comportamiento. Reglas de la ventana. Bueno. Todas las opciones. ¿Sí? Para configurar el griter. Que es básicamente la pantalla de bienvenida. Qué locura. Qué locura. Esto. Me acuerdo. Que era todo un tema. Porque este botoncito. Es el botoncito famoso de Aconadi. Aconadi es un motorcito interno. Que permite hacer búsqueda de archivos. Búsquedas recursivas y demás. Pero. El problemita de esto es que era. Digamos. Trabajaba todo el tiempo en segundo plano. Leyendo la información del disco. Los discos en esa época eran discos mecánicos. Estaba leyendo, leyendo, leyendo. Actualizando la base de datos. Los índices de la base de datos. Para después que la búsqueda sea lo más rápida posible. Y en definitiva lo que hacía era ralentizar todo el equipo. ¿Sí? Pero bueno. Era un. Digamos. Una opción bastante interesante. Digamos. Marcadores. Preferencias de red. Para configurar el arranque y el apagado. Y para configurar el hardware. Bien. Qué lindo. Qué lindo. Tiene esos pequeños efectos. Pero que están como un poquitito. Así como. Tiene sus glitches visuales. Se nota cuando es. Muevo la pantalla. Y se nota como un glitch visual. No tiene esa fluidez. Y obviamente que esto está trabajando sobre X11. Quiero creer. Porque KDE 4 trabajaba sobre X11. A ver. De todas formas. Vamos a sacarnos la duda. En la terminal tengo el teclado en inglés. No sé por qué. No me muestro nada. A ver qué hice mal. Ah. Qué nabo. Desktop type. Es session type. X11. X11. Bueno. Utiliza X11. Claramente no tiene una buena fluidez. En cuanto a lo que es el dibujo de la ventana. Por decirlo de alguna forma. Pero bueno amigos. Esto es una versión súper preliminar. Súper preliminar. El equipo de trabajo. Por lo que estuve viendo en GitHub. Es de dos personas. O sea que. Que solamente dos personas hayan podido clonar a Plasma 4. Pero la verdad. Son unos genios. Son unos genios. No tengo programas. Programas. Porque bueno. Básicamente. Lo que tiene son. Digamos. Las cosas básicas. De una instalación limpia. De Debian por un lado. Y de Katana por el otro. ¿Sí? Por ejemplo. Tiene. Instaló el K Media Player. Que es. Básicamente. Esto que ven acá. ¿Sí? Y esto que ven acá chiquitito. Ahí. Eso es el volumen. Y esto era para reproducir. Desde archivos de video. O archivos de audio. ¿Sí? Han revivido programitas. Que seguramente hoy en día. Son un tanto obsoletos. Posiblemente. Pero ahí están. ¿Sí? Y como verán. No tiene. Muchas. Más. Mucho más. Aplicaciones propias. Todavía. ¿Sí? Muy poquito. Trae Kate. Como editor de texto. Y. El resto. Es cuestión de. Instalar por consola. Por apt. O instalar Synaptic. Y. Mandarle. Aplicaciones. Habría que. Probar. Más a fondo. A ver. Cómo. Trabajan. Aplicaciones modernas. Con versiones actuales. En este entorno. Es algo que. Vamos a dejarlo. Para otros videos. Porque. Si no. Se va a hacer. Extremadamente largo. Trabajan. La idea. Cuenta mil veces más. Suscriptores. Mis. Gracias. Totales. Y. Absolutas. Acá. Les dejo. La forma. De colaborar. Con el canal. Como hago siempre. Este. Así que. Bueno. Espero. Que hayan disfrutado. De Katana. Dex. Top. Y. Bueno. Hasta que salga una versión. Lo voy a tener muy en cuenta. Este proyecto. Lo voy a mirar de cerca. Para ver. Si algún día. Quizás. Me puedo dar el gusto. De usar. Todos los días. La experiencia. Acá de cuatro. Así que. Nada. Abrazo grande. Abrazo de gol. Y nos estamos viendo. En el próximo video. Acá. En la Garza Resistente. Chau.